Aquí está Martín Bravo, listo para mandar el servicio. ¡Remate de cabeza, Michelle en el fondo! ¡Se están salvando las chivas! ¡Ante el buen remate que llegaba realizando Fuentes! Otra, para que usted siga decidiendo en casa. Una acción complicada por la posición del árbitro y por la distancia también para el asistente. No los justifico. David Cabrera con este balón para Dante López que trata de dejar con Cortés. Aquí la tiene Velarde, Cabrera, ¡disparo! ¡Paradón por parte de Michelle! La termina desviando para mandar el balón al tiro de esquina. Está la repetición, David Cabrera el derechazo y el vuelo ahí por parte del arquero Michelle para mandarla al tiro de esquina. Va a venir el cobro. Una de las primeras jugadas que Chivas puede llegar, ¿no? Puede llegar hasta la línea de fondo y mandar el servicio en un error del picolín, ¿eh? ¡Arribámonos con este tiro de esquina! ¡Romete de cabeza al héroe! ¡Lo está anulando el árbitro! ¡Había llegado el recién ingresado Cristian Álvarez! ¡Aquí lo vamos a ver otra vez! ¡Ahí está el empujón! ¡Ahí está la mano, claro! ¡Ahí está el empujón! ¡Aunque se deja también caer! Creo que la exagera Darío Verón, pero el empujón existe. ¡Otra toma, la del helicóptero! ¡No, bueno! ¡Ahora! La fuerza del recargón para como cayó Darío Verón. ¡Disculpen! Pero se la vendió al árbitro y él simplemente la compró. ¡Hay falta sobre Arellano! ¡La gente ahora! ¡Exactamente! La gente ahora comienza a dirigir el partido desde la tribuna y si usted ya no creía en las compensaciones arbitrales, aquí Alberto se está dando una. ¡Sí, totalmente de acuerdo! No creo que es una jugada muy futbolera. No sé a quién se le vino, como decíamos. Ya se le ve viniendo la noche al árbitro, yo no sabía qué estaba marcando. Aquí lo estamos viendo. Es un chocón, intenta hacerlo con el hombro y a lo mejor sí es falta porque le llega, pero no para sacarlo. Lo que pasa es que el público ya está jugando su partido, le ha presionado al árbitro y el árbitro aquí viene en la compensación. Creo que ni la de Reynoso ni esta era en expulsiones. La única que era expulsión era la del Cubo Torres para acabar. Sí, por eso, y ahí se equivoca también, pésimo Paul Delgadillo. Cortés ya adelantó la línea por aquel sector. Javier Cortés va a tener el movimiento de mano, cerca Paco Palencia. Van para Dante, esta la tiene muy hecha Pumas. ¡Centro remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Chispa! ¡Chispa Velarde! La tiene muy hecha esa el equipo de Pumas. ¡O la hace Dante! ¡O la hace Palencia! ¡Ahora la hace Dante! ¡Mete servicio! ¡Aparece Chispa! ¡Sí, claro! ¡Caras de tristeza! ¡Alberto Garciaspe! La gran jugada, y como lo comentas tú, Jorge, la hacen, pero siempre y les funciona. Ahora es Dante López, muchas veces la hace Paco Palencia. Ahí la jugada. Y cómo le gana ya la espalda, llega perfectamente. Y el Chispa ve cómo aparece en el otro lado. Le gana el frente ahí al defensor. Y remata como en el partido anterior ante Monterrey. El Chispa nuevamente llega y consigue. Hace pocos goles este jugador, pero ahora en la liguilla ha hecho goles muy importantes. ¡Súper importante! ¡Súper importante! Y diríamos en la defensa, Alvenado y la marca, Aparatos Auditivos, GNP Seguros, Televisa Deporte. ¡Así para que escuchen el grito de gol! Ahora con el Chispa Velarde. La Buscarellano ante la marca de Israel Castro. Tiene cerca a Marco Fabián. El balón para el centro ahora con Javi Baez. La pelota la tiene Pato Araujo. Desde ahí disparo. ¡Pum! ¡Afuera! ¡Chulada de tiro! ¡Ven, veanla! Esta toma es maravillosa, Sheriff. Sí, aquí estamos viendo, ¿no? Cómo se desprende Dante López con dos metros. Ganándole la posición de la pelota. A Ciro Ticín, gente, creo que era... Aquí estamos, fue el venado, ¿no? Sí, por eso decía yo, y la marca y el venado, papá, pues ahí está. Le viene con el cabezazo. La toma no permite ver que el balón no sale porque va bien en diagonal. Que viene Ponce, que la toca para Fabián, que la mueve para Arellano, que la pide el bofo adelante. Va para el frente Arellano, intenta... Disparo, se le pasó a Picolindas. ¡Gol! ¡Gol! No llevaba nada el tiro, Picolín. ¡Ozote del arquero de los Pumas! Se mete ahí un loco. Que tienen que agarrar y sacar. Gol de las chivas rayadas del Guadalajara. Que daba tiempo, decía, a ver qué pasa, qué pasa. Que el portero de Pumas cometió un ozote. Y por eso, el tanto del empate, un gol por México, GNP, Seguros y Televisa Deportes. El gol del equipo de las chivas rayadas del Guadalajara por la nutrición. Acá vamos a ver la jugada y ya se mete por allá otro. Y bueno, esto es una locura en el campo. Otro loco también se metió. Ahí vemos el tiro en el bote. Se le pasa a Palacios el disparo de Arellano. Se le pasa a Palacios, que no lo ve. No lo mide bien. Y bueno, es una locura todo ahorita. Aquí en el estadio de las chivas, Sheriff Quirarte. Sí, claro, claro, el error de Palacios, que no logra entrarle bien esa pelota. El disparo más de 30 metros. Un disparo fuerte, pero sí, la verdad, la verdad no era para que la atajada fue muy mal. Creo que se equivoca. Ahí vemos, no le sabe entrar a la pelota, le bota mal al picolín. Pero aprovecha a Chivas, no le aprovecha a Chivas el estar con un hombre de más. Había salido el otro picolín, estaba fuera del terreno de juego. Y Chivas en ese momento aprovecha para empatar el partido. Cuando ya se pensaba, después de 29 años, parece que sí, pero no. Y ahora qué, disparo. La pelota desviada se va para afuera. Qué cierre de partido. Chivas va por el gol. Largado a su derecha el arquero Palacios. Le va a pegar Marco Fabián. No, es Ponce. Disparo. Palacio. Poniéndole frío al asunto. Cacho en el toque para Orrantia. Aquí viene Orrantia. Le pone velocidad a Orrantia. No tocó bien tampoco. Imprecisiones al cierre del partido. Al cierre. Y ya se cerró. Se acabó. Se acaba el partido. Un encuentro que tiene para comentar muchísimo, pero muchísimo. En este empate a uno. Estamos contigo, Marco Cancino.